ni la marca mismo, sabe qué le pasa al carro, se demoran, o hasta es mañana, te dejan ahí ocho veces para que tú no sepas qué hacer, porque chuta, ¿qué será? No, ya le vimos y no sabemos qué es, y después ¿sabe qué? Y ahí ya, como ya no puedes estar ocho veces con el carro, preste, no puedes el carro, y le llevas a otro lado, y ya terminas pagando, entonces, para mí, ya los casos que he visto, desgraciadamente, ojame, o también, no son todas las marcas, hay marcas que también lo están haciendo muy bien, y eso se verá en las ventas. Exactamente. No es, nosotros no somos los culpables de que no venden, eso no tiene sentido, hay el alza de la gasolina, el alza del IVA, y si ustedes no tienen un buen trato al cliente, como estamos viendo en algunos casos, no van a vender, amigo. ¿Realmente respeta la garantía de nuestro auto? ¿Hacernos detenimientos en un taller autorizado, o en un taller de confianza? En este video te damos la guía completa sobre este tema. Amigos, bienvenidos a un programa más, aquí con nuestro compa Carlos Ruanes de Fires, y Rolando Reynoso de Válvula de Escape. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en un video más. Esta vez tenemos un video bastante interesante, porque vamos a ver la diferencia una comparativa quizás real, a ver si es que es mejor hacer un taller, un material en un taller autorizado, o hacerle un taller de confianza, y además si respetan realmente la garantía de nuestro auto. Pero antes de empezar con este video, muchachos, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, como siempre. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras de relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner, tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía, y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento, más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano, y quieres emprender en tu taller automotriz, o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos, y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigo, sí, en realidad, exactamente en el año 2018 me compré un Kia Sportage. Lindo el carro, la experiencia. Olor a nuevo. ¡Qué bestia! Que los plásticos sacan y los plásticos que lleva toda la familia y toda la cosa. Y luego te hacen destapar champaña. No, amigo, ahí o en esa concesionaria no hicieron nada. A mí lo que me dijeron, yo me llevé una pésima experiencia con Kia. Y lo voy a decir, me dijeron, tenga las aves, ahí está su carro, lléveselo. Sí, a mí igual, y yo me quedé así como que, es en serio, o sea, y el champán, porque también a las personas que les digan, no, es que esta mamá nunca debe haber tenido un carro chino. También he tenido un carro chino. Y puedo decir como experiencia que en las concesionarias chinas, sí, que te dan la copia. Sí, te tratan mejor, que en la copia de champaña, que toda la cosa. Te ofrecen a veces una televisión de 40 pulgadas por comprar el carro, es verdad. Pero la nota es que no hay repuestos, porque después. O los aires están muy caros. Sí, 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 porque yo después fui a esa misma concesionaria por un embrague que no había el embrague. Pero bueno, esas cosas pasan en nuestro lindo país. A mí, volviendo al tema, entonces en este año 2018 me compré un Kia Sportage Air. Cosas de la vida ya no lo tengo actualmente, pero sí te puedo decir, porque tengo evidencias en el señor de aquí, tengo el papelito que me entregó personalmente la la asesora en aquel entonces, y yo le pregunté, a ver señorita, yo tengo una pregunta, claro, en aquel entonces, porque actualmente en Kia, al menos en Kia yo puedo hablar, en Kia hay unas tablas grandes, hay una tabla grande que te dice el precio, a ver, por cambio de aceite te cuesta tanto, por frenos te cuesta tanto, está bien, o sea, están publicando sus precios, es correcto. Entonces, en aquel entonces, en aquel entonces, amigo, no existía esto, la tablita que te mencioné, pero sí me dijo la señorita, mira, ¿sabes qué? este papelito, yo te puedo ayudar, tiene un promedio de 300 a 350 dólares, aproximadamente medio, ahí les voy a dejar, ¿cuánto cuesta, cuánto vale, amigas y caballeros, hacer un mantenimiento de este mismo vehículo, porque lo voy a entregar con datos, vamos a abrir en este momento, ¿cuánto cuesta hacer un mantenimiento en Kia? ¿cuánto cuesta, cuánto vale, amigo? Pues te lo voy a decir, específicamente este vehículo, estaría en un promedio, o sea, más o menos, ¿qué te diré? Si me hubiera quedado con el vehículo, ya debería tener sus 100, 150 mil kilómetros, por los años, por el recorrido, por el pajín que yo hago, prácticamente, por tema de mi negocio, pues sí, tendría unos 150 mil kilómetros, ¿cuánto cuesta, cuánto vale? 553 dólares, hacer el mantenimiento de los 100 mil kilómetros, y a ti te costó el primero, te cotizaron 350, 350 dólares, 350 dólares, 350 dólares, el primer mantenimiento en concesional, ahora, claro, los valores varían, como tú, te diste cuenta, te mostré sus valores, y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? En que, claro, el mantenimiento de 20 mil, tiene un valor, el mantenimiento de 40 mil, tiene otro valor, y así sucesivamente, se van variando, o sea, un valor es alto, y otro valor es bajo, y va a depender mucho, si es que tú vas, por ejemplo, a los 10 mil, la primera vez, o la primera vez, a los 20 mil, o la primera vez, va a aumentar los costos, va a depender mucho de eso, como tú tienes razón, que tan recurrente seas también, si vas a los 10 mil, luego no regresas, sino hasta los 40 mil, hay diferencia, siempre, exacto, ahora, tampoco hay que echarle, el hate a la situación, porque por ejemplo, tomemos en referencia, el costo de mantenimiento, más económico, que es de 269 dólares, ya, esto está en la página oficial de KIA, ahora, ustedes se preguntarán, pero cuánto cuesta, hacer un mantenimiento, fuera de concesionario, correcto, en un buen taller, en un buen taller, en un taller consciente, que te hagan las cosas bien, ahora claro, yo, les soy muy sincero, yo no fui, yo no fui nunca, a los talleres de KIA, porque el precio, es extremadamente excesivo, de hecho, nos reíamos antes de hacer este programa, porque ninguno de los dos, habíamos hecho, los mantenimientos en casa, sí, era, era porque nosotros, bueno, ya sabíamos que no era, por eso digo señores, la importancia, de tener un mecánico, consciente de cabecera, y que diga, a ver maestrito, denme una manito con este vehículo, vea, le pego el manual, cuánto hay que ponerle de aceite, qué tipo de aceite, hay que poner sintético, semisintético, ya, fósil, no recomiendo tanto, en realidad, porque ese tipo de vehículos modernos, pues ya necesitan, un aceite, de mejor especificación, pero bueno, te quiero dar los valores, amigo, cuáles son esos valores, que prácticamente, cuestan fuera de concesionaria, y son los precios reales, claro, pues amigo, el cambio de aceite, promedio, para este Kia Sportage R, que es de un galón, cuesta 40 dólares, dependiendo del aceite, está entre 35 a 40 dólares, vamos sumando, cambio de pastillas de frenos, 30 dolaritos, sí, también varía, dependiendo de la calidad, entre 25 a 30 dólares, y si es que tiene adelante, al frente, atrás, también algunos autos, que tienen la parte, sí, de hecho, este Kia Sportage R, tiene pastillas de frenos, en la parte posterior, que ese es otro valor, pero solamente estoy haciendo, el cálculo de los delanteros, que son los que se desgastan, con más frecuencia, correcto, vámonos con alineación y balanceo, 20 dolaritos, la gente nos dirá, que está un poco caro, pero es que estamos poniendo, un taller bueno, con una alineación y balanceo, súper bueno, porque, tal vez hay valores, que sí, hay valores, que te dicen 3 dólares, y tal vez, alguien hizo un balanceo, 5 dólares, más de un show, la fama, sí, 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 pero, es mejor tomar un valor más, exactamente, a ver, echar ofo a los líquidos, también, eso, prácticamente, no te cuesta, lo de todo, los concesionarios, te cubran, te dicen, no, sí, es que hay que chequear líquidos, y toda la cosa, eso, cero dolaritos, amigo, lo más importante, filtros de cabina, y el filtro de aire, de Mordor, esto, cada uno, cuesta en promedio, para el mercado ecuatoriano, unos 8 dolaritos, ya, si acaso, ahora, claro, todo dependerá, no, y dices, sí, señores, es que mi teléfono cuesta más, no, es que son así, ya saben, que es lo más importante, es que pagar bien por el trabajo, y todo el tema, sí, está correcto, si se va a ir a cobre, si os voy a arribar, no, tampoco, ¿cuál es el valor, de toda esta zona? son 106 dólares, correcto, ahora, vale la pena hacer un mantenimiento, afuera de concesionaria, y sabes que inclusive, digo una, una cosa también, que es importante decir ahí, que la gente dirá, este, de dónde sacamos los datos, de en este caso de Kia, por ejemplo, la gente ahí les va a dar un datazo, quizás la gente no conoce, y es que, si ustedes van a la página, de cualquier marca, la mayoría informa, sobre su mente cuesta el mantenimiento, a los 5 mil, a los 10 mil, a los 15 mil, a los 20 mil, y así ustedes también, cuando vayan a comprar un auto, échenle muchísimo ojo a ese dato, para decir, a ver, yo también voy a comprar un carro, este carrito, ¿será que me lo compro? o el mantenimiento será caro, ahí en la página, consulte, mantenimientos, marca tal, mantenimientos, marca tal, y ahí les sale por modelo, y por kilometraje, y así ustedes dicen, ah, o sea, que a los 10 mil, me va a costar tanto, a los 15 mil, me va a costar tanto, a los 20 mil, me va a costar tanto, y así ustedes ya se dan cuenta, porque si hay valores, que pueden llegar a costar, hasta 2 mil, 2 mil 500 dólares, de mantenimiento, entonces después ustedes, se compran un carro, que por ahí les salió, 30 mil, en 5 mil, y el mantenimiento, por la mecánica tan compleja, que tiene el auto, termina costándoles, no sé, de 2 mil dólares, 1 mil 500 dólares, y ahí sí, madre santa, amigos, te doy el dato exacto, exacto y calientito, cuánto cuesta, hacer el mantenimiento, de los 100 mil kilómetros, del Kia Sportage R, en concesionaria, cuesta 642 dólares, uy, salto, está cariñoso, y eso no es nada, por ejemplo, pongamos, un vehículo, un poquito más exclusivo, de los chinos, el Chang'an, y unica, no, y unica, y unica, sobrepasa los 2 mil dólares, a los 100 mil kilómetros, de hacer el mantenimiento, de ese vehículo, está en la página oficial, aquí les vamos a poner, señores, miren, ahí está, que no está, que no está tampoco decir, que este, está caro, pero no está fuera de, fue como locos, porque si ustedes ven la mecánica, que tiene el unica, el unica, o hay poderos de Cherry, también que tienen, CVT, que son híbridos, que son, que tienen, son CVT, de CT doble embrague, algunos también tienen, transmisión automática, o sea, si ven esas mecánicas, complejas, con turbo, con todo eso, ya ustedes, métanse en la cabeza, que van los mantenimientos, van a ser costosos, van a ser cariños, costosos, eso sí, ya métanse en la cabeza, que si ustedes tienen, un auto híbrido, turbo, DCT doble embrague, CVT, si tienen una mecánica, un poco más compleja, los mantenimientos en casa, les van a salir, un poco en la cara, como ustedes pueden ver, ese SUV de gama alta, llega a costar, 2000 dólares, un mantenimiento, a los 100,000 kilómetros, que es un valor, ya muy, muy alto, y la otra también amigo, perdón que te cortes, obviamente ya con esto, también podemos decir, que por eso también, la gente termina, vendiendo el auto, a cierto kilometraje, para evitarse, pagar un mantenimiento, mucho más costoso, porque como ustedes, ya se pueden dar cuenta también, el mantenimiento, aumenta de precio, mientras el auto, va envejeciendo más, o va teniendo un uso mayor, amigo, yo te puedo contar, una experiencia, con una persona cercana, que esta persona, prefiere vender el vehículo, antes que cambiar el embrague, o sea, imagínate, esa filosofía, que tiene la gente, o sea, piensa que cuando ya, toca cambiar embrague, o hacer un mantenimiento, un poquito más costoso, prefieren venderlo, y yo le he visto, esas experiencias quizás, también pueden ser, es verdad, yo he tenido, un montón de malas experiencias, también en talleres, terribles, como te ha golpeado la vida, amigo, así, o sea, uno termina con una cosa, sale con otra, con otro, y a pesar de que uno, uno conoce, ese, terminado, uno no se da ni cuenta, medio le dejaste un ratito, ya viste, ya te jodiste, o sea, tengo que estar muy ahí, pendiente, y eso también es otro tipo, o sea, si van a tener un taller, que ustedes no conocen, quédense ahí al lado, porque ustedes, medio pestañean, y ellos, ya hicieron una maravilla ahí, y vos regresas, vea, ¿sabes qué? mi pana, ha sido de cambiarle esto también, ¿será que le cambiamos? Bueno, o sea, hay talleres y hay talleres, hay talleres, también, que hemos tenido, yo sí puedo decir, que caí en un taller de Volkswagen, que hijo de mal, sí, yo también he caído en un taller, por eso digo, con Volkswagen, o con marcas europeas, y ahora también, con marcas chinas, hasta con marcas japonesas, claro, hay que tener mucho cuidado, yo sé que los valores, son un poco más fuertes en ese tema, pero bueno, sobre todo con marcas europeas, amigos, sí es cierto, las marcas europeas, aquí los talleres sufren muchísimo, ahí sí, yo voy a dar la razón, en que cuando uno, y hay gente que tendrá al otro lado, un Peugeot, tendrá un Citroën, un Volkswagen, que habrá sufrido, seguramente, talleres muchísimo, porque uno, hay mucha gente, que no sabe de esos carros, lo cierto, que no le sabe, y la otra también, es que los repuestos, son muy caros, a veces difíciles de encontrar, en algunos casos, y hay muchas veces también, que se aprovechan, este tipo de casos, ciertos talleres, que realizan un mal trabajo, en ese aspecto, entonces uno termina sufriendo, termina gastando un montón de plata, y después uno tiene, con una mala experiencia, que como tú dices amigo, ya llega a ver que, ya medio pasó algo, no, mejor le vendo, porque yo, Dios mío, me salgo a través de ese tormento, cada fin de semana, en el taller, este es como el libro, la historia, literal, esta es la historia, ahí se me la hago, esta es la historia, del auto, que no se puede reparar, vamos a ver, y sabes amigo, que inclusive, este, lo importante sería hablar también, si es que como hablamos del tema de atención, ya hablamos del tema de la atención de talleres, ¿no es cierto? Sí. De la atención de confianza, realmente será que el taller, de la marca, nos ofreció algo más, porque a ver, el carro ya me vende súper carísimo, ¿no es cierto? Relación al mercado resto, me venden el carro carísimo, y aparte de eso, el mantenimiento está mucho más alto, de lo que encuentro en, normalmente en un taller privado, realmente, ¿me qué? Yo llevo, me dan champaña, me ponen pantuflas, me siento, o sea, el trato es ultra premium, me ponen, increíblemente mi carro, cuando lo lavan, sale y está nuevito, nuevecito, o sea, el tapizado, todo es increíblemente, parece que salió nuevo, o realmente es que, te entregan después de cuatro horas, te ponen ahí nomás, cualquier producto nomás, luego te das cuenta de lo que te han hecho, o sea, cosas terribles que también se ven, eso es lo que te quería preguntar, ¿no es cierto? ¿Tú has visto la diferencia de, de calidad, de atención? Mira, yo te puedo contar, otro, otra experiencia que tuve, y este es en el caso de Chevrolet, que también me compré, el Chevrolet 6, compré un Chevrolet 6 en el 2014, más o menos, si tuve una buena experiencia con Chevrolet, lo voy a decir, si tuve una experiencia chévere con Chevrolet, porque por ejemplo, hice el primer mantenimiento, que si me lo ofrecieron gratis, en aquel entonces fui chévere, pero después ya no, me llamaron por teléfono, más o menos, te diré a los, ocho meses, y me dijeron, señor Reynoso, ¿cómo le va? Buenas tardes, por favor, acérquese, a la concesionaria, le vamos a ofrecer un mantenimiento, completamente gratis, para fidelizar, a la clientela, me pareció sensacional, pero también, recordemos, la triste y trágica historia, que en algunos vídeos lo he comentado, que cuando compré el vehículo, también tenía otro color la puerta, y también se me rasgó el tablero del VI, entonces en esa parte, si cumplieron con el tema de garantía, no, no tuve ningún problema, pero afirmando lo que tú dices, y con respecto a la experiencia, y la atención, Chevrolet si cumplió su tarea, la verdad, pero o sea, yo digo, claro, y Starry, o sea, y por eso también, también elista, perdón hijo, que te corte, incluso los llamados de, de los records, si tienen algún tipo de fasa, pues Chevrolet lo hace, ahora muchos dirán, es que ya les pagaron, los de Chevrolet, ve como le están echando flores, ve, no, 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 yo les estoy contando mi experiencia, y aquí por ejemplo, yo con evidencia, les estoy contando el tema de Kia, porque en Kia, si la atención, dos que tres nomás, les diré, no sé si me acordarían, años que no he ido por ahí, es triste amigo, porque muchas de las veces, nos llegan mensajes, todos los días amigo, de la gente, que tiene malos tratos, en el tema post venta, es cierto también, no estamos diciendo, que son todas las marcas, no, hay marcas, que lo hacen muy bien también, y hay marcas, que no, lo hacen terrible, y hay un montón de mensajes, que no, es que aquí, me trataron mal, te tratan con una patada, y entonces, hay casos, que hemos visto, que nosotros tenemos llegado, que ni siquiera les respetan, el mantenimiento gratis, les dicen, primer mantenimiento gratis, van, van a la concesionaria, le meten al carro, como hemos dicho, luego le dicen, no es que a mí me dijo gratis, ¿quién le dijo gratis? ¿y usted? ¿dónde está el papel? ¿dónde está? ¿quién fue? ¿es fue? búsquenlo, no, en el asesor, no, ya se fue, ya se fue, ya está trabajando en la competencia, ya le dio monopiosis, chuta, ya no, ya no volvió, no, le van a decir, no, es un fantasma, verá, por aquí Rondo Fantasma, no es, o sea, poco más, es muy probable, es muy probable, poco más, o sea, hay casos tan graciosos, que es lo digo, pero no es, no es triste realmente, lo contamos con gracia, pero es triste, pero había el caso de la señora, que decimos, que a la final, ella va, va a buscar su mantenimiento gratis, le dicen, no, lastimosamente, el gerente lo anunció, y justo le despedimos, por regalar mantenimientos gratis, así que, tiene que pagar 500 dólares, y la pobre señora, imagínese lo que es 500 dólares, es más de un salario básico, ahí, y si no, no me saque el carro, pero mijo, en realidad, sí que nosotros, o sea, por, por, aquí lo voy a decir, por tema de respeto, y por tema de que a veces, llegan a solucionar estos problemas, con las concesionarias, los veían de los vehículos, entonces, hay que ser muy claros, en ese tema, no podemos nosotros, mostrar ese tipo de imagen, o de información, que nos envían, porque es bastante delicado, no sé, tampoco nos queremos meter en problemas, en este caso, por cuidar tanto a la persona, y también la otra es que, hay que decir también, si nosotros, a veces, si tenemos mucha retaliación, de varias marcas, y sería también evitar, que le haga una, haya una retaliación, con la persona, con la persona, nosotros sabemos, a lo que nos metemos, y aquí nosotros, si nos queda una marca, decir, hasta una persona, si va a ir a la, defensoría del pueblo, porque me siento afectado, en mis ventas, o sea, nos mandan todo el tiempo, de absurdeces ahí, que son, señores, las bajas de venta, no es por nuestra, sino que es por su culpa, porque ustedes, están poniendo un precio excesivo, en un mercado, que existe una recesión, muy fuerte, entonces ya no es culpa de nadie, y es ahí también, el tema amigo, o sea, por ejemplo, voy a dar el caso, del tema de, amigo, de una falla de fábrica, como tú, exactamente, en Chevrolet, te atendieron, no es cierto, tú tienes el caso de Chevrolet, que te atendieron, voy a ver otra marca, que vas con una falla de fábrica, y hemos visto casos, terminan peleados, hasta con el guardia, y el guardia, le viene sacando, y le saca del lugar, de la oreja, y claro, o sea, es terrible ese tema, o sea, si ustedes quieren, como yo digo, mantener el tema, de vender más, tienen que arreglar este tema, lo más sencillo, es como saben decir, la solución, la solución más, práctica, práctica, es arreglar, lo más fácil es decir, a él, es culpa de él, o sea, yo lo estoy vendiendo, es culpa de ellos, porque ellos están hablando mal, o es culpa del consumidor, vea como me viene a gritar, a mí, el que se vaya de aquí, no, lo más, lo más razonable, de una persona, de un buen empresario, o de una buena persona, es decir, a ver, no estoy vendiendo, si la gente se está quejando, es por algo, uno no puede tapar el sol con un dedo, debe decir, tengo que mejorar, si yo presento una, tengo una muy buena atención a mis clientes, si cuando vienen con una falla de fábrica, en vez de que me demanden, me hagan una denuncia pública, y después la marca, inclusive les contrademanda por perjuria, o por daños y perjuicios, y la pobre persona termina, demandada por daños y perjuicios, en vez de ir contratando a abogado, a veces para demandar, termina complicado, entonces la verdad, es bien difícil, que así puedan ustedes vender más, y la mejor solución para vender más, es que ustedes puedan mejorar, tanto su atención al cliente, dar un buen producto, por un buen precio, que así ustedes van a vender más, fidelizar, fidelizar, exactamente la palabra correcta, es decir, la palabra correcta, es fidelizar, que lamentablemente, aquí en Ecuador, no es una buena práctica, las cosas como son, parece que nos tuvieran recibido un favor, a algunas personas, vendiéndole un carro, cuando la persona, se gasta miles de dólares, pues amigo, es increíble, te iba a decir, esto, esto de, bueno, hay videos, que nos has llegado por interno, acerca de marcas coreanas, qué pésimo trato, si eso es, muy malo el trato, excesivo el costo, ya lo estamos demostrando aquí, con evidencia, cuánto cuesta, aquí en este caso, tampoco le estoy echando tierra, en este momento, y de hecho, solamente estamos mostrando, cuánto es lo que cuesta, y para decir, que nunca nos ha llegado, un video de Kia, o algo del tema, eso sí, claro, pero por ejemplo, aquí lo que vamos a demostrar, cuánto es lo que te cuesta, en concesionaria, y cuánto es lo que te cuesta, afuera, que, en qué te diré, un 75% prefiere hacerlo, fuera de concesionaria, ahora, ese 25% también, hay que dejar clara la situación, es gente que tal vez, tiene una posición económica, un poquito mejor, uno, dos, no tienen tiempo, eso también, porque dicen, no, es que yo no tengo tiempo, pero también, no tengo un mecánico, de confianza, preferible que lo hagan, en la concesionaria, y pago, estos casos, son los que se dan, y son los más comunes, amigo, sí, y también hay un dato, que por ejemplo, es extraño, pero sí, por lo general, las chicas, suelen ir mejor, a la marca, ¿no es cierto? Sí, y también es muy poco, hay cosas que también, hay que poner también, dentro de los talleres privados, también hay cosas que, me parece que no es también, quizás, proyectadas, en la manera de comunicación, para las mujeres, por ejemplo, dentro de un tallero privado, si se daría una atención, diferente, quizás, la mayoría de señoras, que tienen un auto, o una chica, que es dueña de un vehículo, tuvieron un poquito, más de confianza, pero por lo general, me he dado cuenta, que la mayoría de señoras, de chicas, que tienen autos, suelen ir directamente, a la marca, a los detenimientos, eso sí es cierto, y bueno, esperamos también, que en nuestros programas, ojalá, también puedan ver, también el público femenino, y puedan enterarse, un poquito más, porque la idea justamente, de estos programas, es que ellos puedan, puedan tener un poquito, más de información, y amigo, llegando a la pregunta, este, que tú me decías, del tema de si, vale o no la pena, hacer los mantenimientos, porque es la pregunta, del millón, no la pregunta, del millón, quien quiere ser millonario, la primera pregunta es, vale la pena, o no la garantía, solución A, si vale la pena, solución B, no vale la pena, solución C, no gastes tu dinero, solución D, todas las anteriores, todas las anteriores, pero, a ver, yo en mi caso amigo, te diría, dado la pregunta, es muy complicado, yo la verdad, el tema es aquí, qué vehículos vale la piel, y de hecho, en el anterior programa, ya hablamos un poco, ya hablamos acerca de ese tema, ya hablamos, cha, no, ya me sacan de las casitas, a veces la gente es bien despistada, ah, es que no hablaste tal cosa, cha madre, este es un clip, andate el video completo, de 30 minutos, pues mijo, no se queden con los shorts, no se queden con los shorts, o sea, hay que ser muy claros, en esta situación, no se queden con los shorts, porque solamente, te muestran, una partecita, de lo que es, el avance del video, exactamente, la gente piensa, ah, es que tú opinaste de eso, y después, se armó la grande en mi casa, y mi mujer, casi no me deja entrar a la casa, por tu culpa, cosas que me han dicho señores, si que, hay cosas que si, hay cosas que si decimos bastante fuertes, y al punto, porque hay que decir así, cuando hay que decir algo, hay que decirlo, si, pero por lo general, los videos completos, si, si, es una, una, digamos, una amalgama de varias cosas, donde topamos puntos álgidos, puntos bajos, pero tratamos de ser bastante objetivos, sobre el tema, pero tienes, un punto que tienes toda la razón, en la final, el tema de hacer un atendimiento, en caso no, para respetar la garantía, va a depender muchísimo, del tipo de auto, entonces por ejemplo, en mi caso, en mi opinión, yo si tengo un auto, aspirado naturalmente, no es cierto, yo, no cogería el mantenimiento en casa, seguramente, no es cierto, porque, porque me voy, me va a costar más del doble, y por lo que ya hemos visto, por lo general, es muy difícil llegar a que te hagan válida la garantía, correcto, entonces si tengo yo un auto, que es aspirado naturalmente, sin problema, hasta quizás con turbo, porque ahora ya hay talleres, que también mueven bien ese tema, podría yo estarme, digamos, buscar un taller, que uno ya conoce, que sabemos que trabaja bien y tal, que los dos tenemos, digamos, y que algunas personas también, al otro lado, tendrán un taller especializado de confianza, pero ahora, si es que ustedes tienen ya, un vehículo híbrido, microhíbrido, eléctrico, ¿no es cierto?, ahí sí, váyanse, ya sí o sí, por hacer los mantenimientos en casa, ahí sí, amigos, ya no se pongan a juguetear, que, no, es que mi maestrito me dijo, que es buenísimo, con el tema de los microhíbridos, que ya se metió un cursito, que ni sé qué, híjole, ahí es medio complicado, porque ya son mecánicas bastante complejas, que por ahí, algún error, puede terminar complicado todo el sistema, y te va a estar, gaste, gaste, gaste dinero, que mejor ahí sí, mantener la garantía, y en caso de que te pase alguna cosa, puedes ya ir directamente a la marca, de que tuviste un problema, preferible que se les dañe a ellos, antes que a nosotros, sí o no, y algunas tecnologías son nuevas, porque los microhíbridos, recién se están adaptando a nuestro país, entonces también es mejor, que una tecnología nueva, mucho mejor, lo tenga la marca, y más aún con los eléctricos también, porque los eléctricos, ya no son unas tecnologías nuevas, es un tipo de movilidad nueva, ¿no es cierto?, un nuevo tipo de mecánica, entonces, ahí va el tema de las baterías, igual con los híbridos, que a veces también suelen fallar, y sobre todo, acuérdense que la mayoría de fallos, son eléctricos, y ahí sí, en vehículos eléctricos, y híbridos, y microhíbridos, chota. Más aún por tema de chequeos, ya sabes, todo lo que te cuesta, es conocimiento, y las cocesionarias, lo aplican perfectamente, en este caso. Amigo, vamos al tema de conclusiones. Sí, amigo, en el tema, básicamente, yo diría una cosa también, que es importante, es que ahora, están metiendo nuevas mecánicas, ¿no es cierto?, como los microhíbridos, y ahora le meten que CVT, que DCT, doble embrague, que le meten varias cosas al carro, que lo único que están haciéndote, es que te obliguen a ir al, al baterimiento en casa, ¿no es cierto?, si tú entiendes un microhíbrido, como hemos visto, decíamos, pero por qué rayos, sacan un auto, un Hezberg microhíbrido, que no tiene sentido, economizar combustible en ese tema, uno, es porque obviamente, tienen una cierta, antes, ahora ya no tanto, pero antes tenían una cierta baja de impuestos, de importación, y la otra, y la otra, es que te aganchan, te enganchan al servicio, pues ven, por qué no tiene sentido, en un auto, en un Hezberg, meterle un híbrido, un Hezberg, no tiene sentido, o sea, que estás ahorrando combustible, pero no va a ser mucho, ahora, si le metes en un Hezbergrandia, es ese tema, pero sí, realmente, ese es el tema, nos están obligando a ir a los mantenimientos de casa, para mí, como les digo, yo, solamente si tuviera microhíbrido, híbrido, y hasta eléctrico, vayan a hacer los mantenimientos de casa, si en caso no, búsquese un buen taller, y háganlo ahí, ¿no es cierto?, porque también hemos visto casos, de los que muchas de las veces, no se respetan las garantías, y ahí es un problema, porque luego te va a tocar gastar abogado, y tal, y la otra también, antes de terminar es, tengan en papel, si es que ustedes les dicen, si es que a ustedes les dicen, tal pieza, está dentro de la garantía, ok, que en el papel les pongan, en qué plazo les cambian la pieza también, porque luego después, si está dentro de la garantía, pero luego les terminan dando, ocho veces después del carro, por cambiar, una bomba de combustible, o sea, no puede ser, no puede ser posible, y a veces, hasta son, mañas que tienen ya, para que tú te termines calzando, saques el carro, y le lleves a otro lado, porque ya hemos visto casos, también en TikTok, en otro lado, que tienen agresiones, ni la marca mismo, sabe qué le pasa al carro, se demoran, o hasta es maña, te dejan ahí, ocho meses, para que tú no sepas qué hacer, porque, chuta, qué será, vea, no, ya le vimos, y no sabemos qué es, y después, sabe qué, y ahí ya, como ya no puedes estar, ocho veces con el carro, presten, no puedes el carro, y le llevas a otro lado, donde ya terminas pagando, entonces, para mí, ya los casos que he visto, desgraciadamente, ojame, o también, que dice otra cosa, no son todas las marcas, hay marcas que también, lo están haciendo muy bien, y eso se verá en las ventas, por eso es decir, no es, nosotros no somos los culpables, de que no venden, eso no tiene sentido, hay el alza de la gasolina, el alza del IVA, y si ustedes no tienen, un buen trato al cliente, como estamos viendo, en algunos casos, no van a vender, amigo, con precios así de caros, no van a vender, si ustedes mejoran la atención, mejoran el tipo de atención, van a vender, ese sería mi cosa, así de simple amigo, ahora, yo soy un tema más apocalíptico, a ver, aquí hay dos alternativas, tienes conocimiento de mecánica, o un mecánico de confianza, y tu motor es tradicional, vaya afuera, no pasa nada, te ahorras dinero, te ahorras dinero, siempre y cuando sea una marca confiable, también, ya, ponte pilas en esa edad, ahora, si no tienes ni la más remota idea, de cómo funciona un motor, te compraste un microhírico, te compraste un eléctrico, ahí sí, papá, el que quiere ser celeste, que le cueste, vaya a la concesionaria, y absténgase, a todo lo que le van a meter, porque prácticamente, sí son valores, muy, muy, muy altos, muy altos, y va subiendo cada, en cada kilometraje, sí, o sea, no es que les cuesta, como dice, y ya vieron, a los 100 mil, casi 700 dólares, estamos doblando el precio ya, sí, y eso, y ese valor va a 500, cada 10 mil, cada 20 mil, y ya llega a ser, cóclica, así que amigos, aquí terminamos el video amigo, sí amigo, gracias a nuestros auspiciantes, cómpralos ya, las mejores cámaras, relación calidad precio, del mercado, las tienen los amigos, de Drive Partner, tienen grabación frontal, y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía, y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento, más obsequio, así que ya sabes, si quieres tener tu auto, siempre seguro, Drive Partner, es tu mejor opción, si eres ecuatoriano, y quieres emprender, en tu taller automotriz, o ya tienes uno, Ignis, es tu mejor opción, tienen escanes, repuestos, y además, son importadores directos, así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene, Amigos, gracias por quedarse, hasta el final de este video, y no se olviden también, de darle like, y además, suscribirse, y por qué no, también dejar sus comentarios, ahí abajo, comentennos además, sus experiencias, que han tenido en un taller, que confiérense, si recomiendan algún taller, por ahí, alguna persona dice, yo vivo en tal provincia, tal taller es bueno, les recomiendo, si tiene tal marca, vean a tal taller, o si han tenido una abuela, también atención, en alguna marca, en un taller de marca, como tal, autorizado de la marca, también dígalo, porque está bien también, hay gente que tiene autos, y digan, no está en ese tema también, así que, dejen sus comentarios, ahí abajo, y no se olviden también, que por un dólar, pueden ser miembros, tanto de Firears, como de Válvula de Escape, y en Firears.com, tienen todas las noticias, así calientitas amigos, como siempre, aquí nos despedimos, ya saben amigos, nos vemos, para la próxima, y eso sí, o pruebas, adiós, bye. Gracias.